¿Qué es la fotografía documental? Otro punto de vista, otra forma de vivir, otras tradiciones. Es también una forma de conocerme a mí y conocer el mundo en el que vivo, ¿no? El trabajo estaba muy importante y solo pienso en eso. Y todas las cosas, yo tuve ganas para aprender idiomas, para aprender un instrumento o cosas. Pero nunca hago eso porque faltan ganas, motivación, poder y todo. Y estaba no feliz. Y ahora yo hago las cosas que quiero. Tú necesitas saber qué quieres. Y cuando tú sabes qué quieres, tú solo tienes un camino para hacer. En realidad lo que tenemos que disfrutar es el camino. Que si tú no estás disfrutando lo que estás haciendo ahora y estás solo haciéndolo por lo que va a pasar en el futuro, pues no sé si creo que está faltando algo, ¿no? Creo que hay que hacer las cosas porque las amamos y porque lo queremos hacer. Y eso nos va a llevar, como inevitablemente, nos va a llevar a hacer las cosas bien y con alegría, ¿no? Y eso va a ser la mejor forma de hacerlo, seguramente. Y eso va a llevar a hacer las cosas. Y eso va a llevar, como inevitablemente, nos va a llevar a hacer las cosas que nos va a llevar.